Esto es una locura, ¿eh, Miranda? Es que la gente... Yo no sé... Yo lo que no entiendo, es todo el mundo gritando, todo el mundo... ¿Qué co...? ¿Pero esto es en serio? Bueno, eso ya es lo que me faltaba. ¿Y si se tropezó? ¿Qué se tropezó? ¡Me cago en Dios! Acabo de ver que le estaba... Espósale, Miranda. ¡No, jamás le daría de hostias! ¡Se tropezó! Detenido por agresión a un civil. ¡Se tropezó! ¡Che, loco! Yo estaba cuidando la ciudad, yo era ex-policía. Pues era ex-policía en otro sitio, porque aquí no está usted enregistrado. ¿Sí? ¿No? Sí, tranquilo, tranquilo, va a ser oficial. Che, pelirroja, ¿qué hace hoy a la noche? Pinta ahí a tomar un poco de metanfetamina. ¿Cómo? ¿Le estás ofreciendo drogas a un policía? No, jamás, yo digo, si a usted le pintaría, en caso de que usted me haya dicho que sí, yo la he arrestado. ¿Entiendes? Yo soy un honorable comisario de… ¡Climpton! Sí, sí, a Climpton. Señora, que no grite, por favor, mirando, de verdad. Exacto. Baje la voz, que está usted gritando. Uh, perdón, perdón. Hostia, se ha llevado a ver la gente. Madre mía. Escucha, señorita. Vamos a hacer una cosa. Yo le dejo pasar su delito si usted se viene a tomar un buen trago de cerveza conmigo. Dígaselo, dígaselo. Gracias, Gato. ¿No ves que estoy hablando con la guacha? Miranda, pavila, con la garota entera. Pero que te jodan. Uh, bueno, hasta mañana me voy a dormir. Levántese, caballero, que no ha sido para tanto, hombre. No, pero me dicen el Yandu, a mí yo durmo así, mi reina. Usted, ¿por qué no me conoce? Pues, vamos, tiene que tener la espalda fina, ¿eh? Porque como duerma en esa postura… Uh, ahí está, ahí está. Uy, espere, 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 ya me paro. ¡Ah! Caballero, que estoy practicando yoga y no me he enterado. ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Quién fue el hijo de puta? Nooo, oficial, listo, mira. ¡Ah! Por el amor que le tengo al sistema… ¿Qué me has hecho, cabrón? Por favor, por… Miranda, por favor, dígale a ese pedazo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Deje de gritar. ¡Qué fantaseado! ¡Uy, estoy gritando, de verdad! ¿Cómo que estás fantaseado? ¿El lobo, culiaco? ¡Cuerdo, puta! ¿Quién te ha tataseado? Pero, vamos a ver… ¿Quién te ha tataseado? ¿Quién te ha tataseado? Decime que lo vamos a buscar. No lo sé. Vamos a buscarlo. Nadie toca a mi novia. Vamos. Pero, pero… Que se esté quieto usted, caballero, que se viene conmigo. Que está retenido. Pero, señorita, estoy… ¿Qué ocurre? ¿Qué está drogado? No lo sé, jefe. De repente alguien matase a por la espalda. Yo no entiendo nada. Sí, loco, vos decime. Porque para mí fue él, ¿eh? Él es un maldito traidor. Vos te tenés que venir conmigo para el lado oscuro. A ver, dígame su nombre. ¿Qué dice? Pero usted no es comisario. ¿Qué haces? Baje… No, no, ya sé. Es la joda. Pasa que como usted es policía, pensé que si yo le decía que era comisario me iba a dar más bola, ¿entiendes? Pero, vamos, yo trato a todas las personas por igual. Sean comisarios, civiles o lo que sean. Ah, bueno, yo soy un maldito jodido malhechor. ¿Cómo es un caballero? Yo soy el motherfucking Pit. ¡Mathucking Pit! ¿Pero qué? Déjenme el DNI. ¿Su documentación? ¿Dónde la tiene? Ahí está. A ver. Ah, pues sí, señor Pit. ¡El motherfucking Pit para ustedes, señorita! El sujeto más guapo de toda la ciudad. No lo niego. ¡Ojo! ¿La sorprendo con esto? ¡Opa! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que no le he visto bien porque estoy mirando su ficha. Un momento, señor Pit. Bueno, mire todo lo que quiera mientras yo… ¡Opa! La deslumbro con mis pasos de baile. Imagínate esto en una discoteca. Caballero, ¿tiene usted antecedentes por amenazas, insultos, desobediencia y exhibición de armas lejanas? No, no, mire, mire, señorita, yo voy a ser sincero. Yo podría tener antecedentes de homicidio múltiple, incendio a hospitales, secuestro, roba mala armada. Ah, pero jamás, jamás, jamás antecedentes de dañarle el corazón a una mujer tan guapa como usted. Jamás, ¿eh? Así que, si me permite, podemos ir a tomar una copa de… No sé, ¿qué toma usted? Agua caliente. Whisky con hielo. Pero es que no tomo nada con criminales. No se ofenda, ¿eh? Que no es por usted. Es porque no me gusta los criminales. Yo no soy un criminal. No, pues, ¿tiene usted los antecedentes? No, pero eso era porque estaba borracho. Yo en realidad soy un tipo honesto y gentil y laburante. Yo mantengo a mi familia a base de sudor de mi frente, señorita. ¿En qué trabaja usted? ¿Yo? Robos. Ah, perfecto. Lo está usted arreglando, desde luego. Robos de corazones de mujeres tan guapas como usted, señorita. ¿Qué se piensa? ¿Que hoy soy un malhechor? Para nada. Soy un tipo gentil y honesto. No ve mi cara tatuada. Eso me ha hecho gracia, la verdad. Tengo que reconocerlo. Sí, obvio. ¿Ves que soy un tipo gentil, honesto? Le hago reír. Soy todo lo que quiere en las guachas. ¿Entonces por qué no tiene usted pareja? ¿Eh? ¿Tiene usted pareja? Porque soy un maldito ladrón. Eso está un poco picaflor, me da a mí, ¿no? Un poquito picamos de aquí, picamos de allí. Ahora vamos aquí, ahora vamos allá. No le voy a mentir. Yo voy de aquí para allá, pero una vez que estoy allá, me quedo allá. Ya, ¿entiendes, señorita? Y creo que usted es el allá. Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que a usted le gusta saltar de un sitio a otro y ser libre como los pájaros. ¿Me equivoco? Y a mí me gusta ser libre, pero la libertad me la acaba de cortar usted con sus esposas. Me encuentro en el parking todavía con el señor que ha agredido a la mujer. Me voy a quedar acá con usted. Todavía estamos aquí en serio. Suerte, su colega. Es que tiene un palique este señor que no vea. Puto, te esperaba. ¡Uy! Por si acaso, por si acaso se escamaba. ¿Pero cuánto tiempo te vas a poner, Miranda? Es la segunda ya. Pues venga, tira para adelante tú. Ulito, se llama Miranda, se hace tu nombre, eh. Es un avance. Bueno, mira, ya puedes preguntar por mí, pero mejor que no lo hagas porque, ya te digo, no os hago con detenidos. ¡Tira para adelante ya! ¡Aaah! ¡Pará! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya estoy hasta los cojones de estar aquí! ¡Tira para dentro! ¡Ni pará ni paró! ¡Eh, estás celoso, gato, que te estoy picando la guacha! ¡Aaah! ¿Qué idioma habla, Miranda? Este está enamorado de vos, Miranda. ¿Usted cree? Se mandó al frente, eh. Me pegó mientras yo estaba a punto de detenerte a mis pies. Ojo, jefe, eh. Que igual voy a tener que tener aquí ojo. Pase, pase por aquí. Que encima le voy a actualizar la foto. Salto la ficha. Venga, venga, que le voy a hacer la foto, que no la tiene hecha. Póngase ahí. Bueno. Perfecto. Venga, sonría. Sonrío. Diga, patata. Perfectísimo. ¡Ea! ¿Salí facha, Miranda? ¿La pones en fondo de pantalla en tu celda esa? ¿Sí, no? Vale que sí. Oye, mira, como llegas así en el final, te voy a decir que sí, eh. Es el que más me ha hecho reír en las últimas dos semanas. ¡Ea! ¡Eso es un recumplido, listo! Hoy se coge... ¡Joda! ¿Cómo? No, que hoy se coge un autobús y me voy directo a una cita contigo. ¡Ah! Deja de decir que no vayas. Me cago en mi máquina. Interrobo. ¿Alguna unidad libre para el código 1? Yo quiero hablar en la carga de mi amiga Miranda. Adelante. Miranda, mira que yo me voy a acordar de ti. ¿Pero que no lo olvides? ¿Para la celda? Tira para la celda, cabrón. Más que un charranca con la virgen que me parió. Por eso digo, al menos me entretengo. Porque los tíos que conozco, vamos, no me dan palique. Venga, venga, que le voy a quitar las esposas. Vos, porque sos un tibio gato bono y se te para el pito, seguro. ¿Tú has entendido algo? Chiste, amigo, chiste, chiste. Dame, dame que te quite las esposas, anda. Joder, jefe, que siempre se pone un medio usted. Gracias. Eh, ahí está, ahí está. Ah, ¿este es tu jefe? Ah, con razón, está todo mal. ¿Todo mal? Este es tu jefe. Este es tu jefe, entonces... Dale el número, Miranda, que se lo merece. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pero... Te doy yo el número de Miranda, apunta. ¿Qué se le ocurre un poquito más? Tranquila, que se lo doy yo, Miranda. Pará, no, dámelo vos, Miranda, que vos soy ahí como... Miranda, ¿me das permiso para darle tu teléfono? Sí, sí, claro, claro. Me gustas algo. Vale, perfecto. Adelante, adelante, con eso no te he oído. Voy a darte el número de Miranda, ¿vale? A ver, espérate. No sé, ¿eh? Usted tiene pinta que me está engañando y que me va a dar el número de una emboscada y me van a asesinar entre 25. Sí, no, claro, pero tú decías que te voy aquí en el móvil. ¿Qué dirija el robo de la Kawasaki? No, coño, que te doy el número de Miranda. ¿Eh, 19? Si me dejan ver los avisos, claro. ¿Qué dirija el robo de la Kawasaki? Copiado, adelante, 40. Bueno, te desespósame, compañera. Joder. Desespósame, por favor. A ver, apunta. A ver, a ver. Miranda, dáselo, dáselo. Pero que no sea un truco. Sí, sí, dáselo, dáselo. Pero que no sea un vil truco. 56, 117. Ah, pues te lo ha dado de verdad, ¿eh? No me sabía que iba a ser un truco. 56, 117. Pero ahora estoy de servicio, ¿eh? Llámame más tarde. Sí, porque además no lo va a coger y como lo cojo delante de mí, la asmembro. Upa, ¿qué me estás llamando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Estoy acá preso. Estoy preso, amigo. Sí, sí, estoy preso. Estoy chamuchándome acá a una poli. Está re buena la guacha. Ay, la madre que me parió. Ni idea, creo que ya salgo. Ya salgo y vamos a delinquir, compa, vos sabés, vamos a robar todo tipo de cosas. 20, ¿puedes mandar delinquir? Dale, cuelga. 3. Hágame el favor. Dale, dale, dale. Pará que me están por tediciar. 1. 10, acude como 6, a dama, la 10, 20, de 20. Sí, nosotros está bien. Ya lo he hecho elinquir. Ah, el 50 también me está bien. No, el 50 no estamos. Sí, por favor, acuda. A ver quién es capaz de ocuparse de esto. ¿Qué quiero ver? Ahí está, listo. Estamos en Z10. Listo, ya está. Me porto bien, loco. Yo soy un tipo de bien, honesto, gentil. Ahora me voy a trabajar en mi horario de 8 a 12. Yo tengo un emprendimiento de remera de anime. Ando vendiendo ese. Pues ahora que ha recapacitado sobre sus cosas, espero que no vuelva a pegarle a nadie por la calle. Eso es. Levantaría la mano a una señorita. Gonzalo, venga por aquí. Esperemos. La próxima vez no será con la forra. Obvio, obvio, obvio. De nada, venga, de nada por la asistencia. Anda, chaval, por allí. Muchas gracias por conseguirme el número de su novia. Jefe, ¿pa' tú ya lo tiene en la puerta principal o aquí detrás? No he escuchado. Lo hace muy bien, ¿eh? Hostia, estoy flipando. Está aquí el patrullo a Miranda. Vamos aquí tres cuartos de hora. Entre unas cosas y otras. Venga, fuera. Venga, caballero. Miranda, ya que somos tan amigos. ¿No me dan una navaja? ¿Qué dice, caballero? Es para un trabajo práctico. Tire, 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 que todavía le tengo que encarcelar otra vez.